Hola, soy Nuria Viezmar Vás, para los que no me conozcáis, y estamos aquí en Labiano porque voy a presentaros mi última novela que se titula Cierra los ojos. ¿Por qué estamos en Labiano? Pues porque es aquí donde comienza la historia, donde aparece un primer cadáver. Bueno, la gente siempre me decía ¿por qué no escribes algo de aquí, del pueblo, del valle, tal? Y analizando un poco todo, la verdad que Labiano es un pueblo que me ha gustado mucho por la relación que siempre hemos tenido todos los del valle con él, por la romería, porque nos juntábamos aquí y hacíamos muchas cosas, y le tengo un cariño especial. Y aparte que es un pueblo muy bonito y me parecía un ambiente bastante propicio para la novela. Bueno, pues la novela comienza con un crimen que sucede en la casa parroquial y la inspectora Alba, Nerea, es la encargada de investigarlo. Junto con su compañero Uriarte, ahí andarán para arriba y para abajo intentando solucionar un crimen bastante misterioso sobre el que no tienen muchas pistas y que además es un tanto extraño. Nerea, casualmente, claro, viene a Labiano y conoce a la momia de Santa Felicia, que no conocía su historia y se siente como, no sé, un tanto atraída por esa historia de Felicia y Guillén y le despierta como una fe que tenía un poquito olvidada. A la vez, pues bueno, mientras investigan el crimen, desaparece el jefe, el inspector jefe de la comisaría y a la pobre se le junta todo. También tiene una relación con el forense, a la que está un poco indecisa, porque entre la investigación y todos los problemas que tienen, pues como que no le daba la cabeza para más. Toda esta investigación a ella le trae recuerdos, le trae pesadillas de su pasado que tienen un poco que ver con el tema que están investigando. Es un libro que habla de pederastia, de abusos y bueno, también tiene su parte sobrenatural. Los que me habéis leído ya sabéis que ese tema a mí me encanta y bueno, que os va a gustar seguro porque tiene los ingredientes adecuados para ser una buena novela, que son intriga, misterio, relaciones personales y acción, un poquito de acción. Bueno, a ratitos, siempre cuando empiezo a escribir me dedico mínimo una hora al día para llevar una continuidad. Yo creo que fue un año, igual fue algo menos, pero más o menos un año me costó lo que es escribir. Luego, claro, viene todo el trabajo de corregir, revisar, cambiar cosas y al final, pues bueno, se van dos años entre una cosa y otra fácilmente. Y con esto, nada más deciros que os invito el próximo viernes, día 20, a las seis y media o a las siete y media, tenéis dos sesiones, para la presentación de mi novela Cierra los ojos, en la cual podréis adquirir un ejemplar firmado por mí y ahora os dejo con un vídeo, un book trailer, que os va a dar un poquico, unas pinceladas de lo que va a ser la novela. Adiós, os espero a todos. Una llamada en plena noche hace que la inspectora Alba acuda al aviano. Ruidos y luces extrañas en la casa parroquial han alertado a algunos vecinos. Allí se encuentra con un macabro crimen. Mientras intenta resolverlo con la ayuda del subinspector Uriarte, la historia de Santa Felicia, cuya momia descansa en la ermita del pueblo, le devuelve una fe olvidada. La investigación hace que reaparezcan fantasmas de su pasado y su relación con el forense Asier Iribarren la ahoga en un mar de dudas. Por otro lado, una misteriosa joven se cruza en su camino y se siente cercana a ella. Mientras aparece un nuevo cadáver y la jefatura se pone patas arriba cuando se descubre que el inspector jefe Uriarte ha desaparecido. Los acontecimientos se precipitan entre pesadillas y realidades y todo parece sobrepasarla por momentos. Un mal oscuro se ciñe sobre los crímenes que investigan. Algo que no tiene explicación. Cierra los ojos, la nueva novela de Nuria Biedmarvas. Cierra los ojos, la nueva novela de Nuria Biedmarvas. Cierra los ojos, la nueva novela de Nuria Biedmarvas. Cierra los ojos, la nueva novela de Nuria Biedmarvas. Cierra los ojos, la nueva novela de Nuria Biedmarvas. Cierra los ojos, la nueva novela de Nuria Biedmarvas. Cierra los ojos, la nueva novela de Nuria Biedmarvas. Cierra los ojos, la nueva novela de Nuria Biedmarvas. Cierra los ojos, la nueva novela de Nuria Biedmarvas.